La igualdad en el marcador dejó un sinsabor entre los hinchas verdes quienes reconocen que la nómina es muy buena, que la que tiene el plantel, pero reclaman gol La gente esperaba ganar en casa, los sentimientos salieron a flote y los aficionados expresaron su opinión del partido en la voz del hincha de hora 13, la original Por favor el profesor se está equivocando en los cambios, como tiene a Vladimir allá sentado y lo mete tan tarde Se equivocó, se equivocó mucho y puso una nómina muy mal Y con la entrada de Vladimir pues dio muchas posibilidades de gol Vladimir hay que meterlo desde el principio papi Nacional, de segundo tiempo solamente Profesor, no sea más terco, por favor ponga los que son Ahorita en la rueda de prensa sale con eso del tercio medio, la hipotemusa y todo el mundo quemiéndole bomba Uno con jugadores, la nevera llena y aguantando hambre Y Osorio, Osorio, muy mal entrenador, hay que sacarlo de ahí ¿Por qué? Porque el tipo, una final no la puede jugar con jugadores de tres pesos Ese tipo debe haber estudiado ingeniería química para que siga haciendo experimentos en un laboratorio Nacional no es un equipo para estar haciendo experimentos Que se toque, que se toque, que ya no saben el juego Todos los técnicos ya no saben el juego de nosotros, que cambie Gracias